Hey muy buenas gente de youtube, el día de hoy les voy a enseñar a cómo saber quién es el impostor en Among Us Esto será para el mapa de The Skeleth, que bueno es el mapa más jugado de este juego y el favorito de muchos Por lo que este truco les servirá para la mayoría de las partidas, así que bueno comencemos Bueno lo primero que debemos de hacer es tener en cuenta dos cosas La primera es que el impostor tratará de matar a los tripulantes en lugares escondidos o muy ocultos Esto porque reduce la posibilidad de que otro jugador lo encuentre en plena acción De la kill Entonces los lugares más probables en los que puede matar un impostor son electricidad y medbay Probablemente electricidad ya todos saben que es muy peligroso Y bueno esto porque las tareas se encuentran hasta el fondo del lugar y son perfectas para un impostor Además que tienen ventilación lo que nos lleva al siguiente punto Que es que el impostor tratará de escapar por la ventilación para evitar encontrarse a alguien saliendo de ahí Y pues bueno se de cuenta de que él es el impostor Así que la mayoría de las veces el impostor tratará de alejarse lo más posible del lugar por medio de la ventilación Ahora que ya tenemos en cuenta esos dos puntos ¿Cómo podemos saber quién es el impostor? Pues fácil Si alguien encontró un cuerpo en electricidad, medbay o seguridad Lo más probable es que el impostor esté dentro de una de esas áreas Esto porque si el cadáver es encontrado fresco en buen estado Pues el impostor no se pudo haber alejado tanto, no le dio tiempo Y si llega a decir estaba en y menciona uno de estos lugares pero no en el que está el cadáver Es muy probable que lo haga para decir Si yo estaba cerca del área donde estaba el cadáver pero no en el cuarto Y más si es que sale del cuarto para poder incorporarse a un grupo de tripulantes Y haga de que él nunca estuvo junto al cadáver E igual se sorprenda cuando reporten el cuerpo Un ejemplo sería digamos que yo mato a alguien en medbay Cierro las puertas y me voy por la ventilación para aparecer ya sea en seguridad o electricidad Digamos que escojo electricidad y salgo de ahí Se vuelven a abrir las puertas de medbay Y oh sorpresa un cuerpo ha sido encontrado Todos preguntan donde y pues yo digo que yo estaba en electricidad para quitarme las sospechas Así es como normalmente actúa un impostor Así que si somos tripulantes pues tenemos que pensar Si el cuerpo fue encontrado en medbay y él dice que estaba en electricidad Y hay un túnel de ventilación que da exactamente hacia allá Eso quiere decir que él es el culpable o por lo menos muy sospechoso Porque quiero aclarar que este truco no va a funcionar el 100% de las veces Pero si es un truco que yo utilizo mucho para descubrir al impostor Ahora pasemos a otro lugar como ejemplo Digamos que matan a alguien en uno de los motores En este caso el motor superior Y yo o alguien ve que alguien sale de la sala de rector Y se une con esa persona Y yo un cuerpo ha sido encontrado En este caso el impostor va a usar su carta de que él estaba en el rector Y estuvo con alguien para luego darse cuenta Entre comillas Que hay un cuerpo en el motor superior Aquí igual hay que pensar Si el cadáver estaba en el motor superior Y hay un ducto de ventilación que da hacia el rector Pues claramente el impostor Tuvo que ser alguien que estaba en el rector O cerca de este hace unos momentos Y que se une con alguien para no parecer aún más sospechoso Y esto también puede ser usado del otro lado del mapa Ya que uno de los lugares que más me da miedo en Among Us Junto con electricidad Es navegación No saben la cantidad de veces que he muerto ahí Porque pienso que no me va a pasar nada Y a la mera hora parezco muerto Así que eso también me ha servido para desarrollar este truco Ya que normalmente cuando alguien mata en navegación Se va por la ventilación a armería o escudos Así que también tengan en cuenta eso si matan a alguien por esas zonas Así que así de fácil es darse cuenta de quién es el impostor Al menos en el mapa de The Scale Que es mi mapa favorito Si quieren que haga otra guía así pero en otro mapa Pues díganmelo en los comentarios Y si les ha servido este truco Pues dejen su like Suscríbanse para estar al pendiente de los siguientes videos Y activar la campana de notificaciones Para no perderse de ningún video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!